¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando? Me agarraste justo, mi amor. Es que estaba mirando un conjunto de lencería que te quiero comprar. Pero es que yo los veo y no me parece linda ninguno. O es que como no me gustan ellas. Pasa que como solo tengo ojos para vos. Ninguna me pare... Y solo te amo, Ata. Tranquila, mi amor. Tranquila. Te juro que no me da bola, eh. ¿Qué? ¿Le invitaste a salir? No, no, no. ¿Te gusta? No me parece mucho más linda que vos. ¿Cómo más linda que yo? ¿Vos le querés dar? No, mi amor. Te juro que solo me masturbo mirándola. Te juro que... Estaba mirando un culo y me agarraste justo. Ah, pero sos un pajero. Soy un pajero y una mala persona, eh. No me mereces. Me imagino que no le mandaste nada. Si, le mandé un mensaje que no me manté y le tuve que decir No está bueno que te muestres así. A vos te hace frío. Yo me preocupo. Sos un desastre. Hoy no entras al cuarto. Hey, hoy duermo afuera. No, amor. Perdóname. Te juro, soy lo peor. Disculpame, amor. No, no, no. No, amor. Soy un ser horrible. No me mereces como novio. Soy tan burdo tan fácil. Bueno, yo no debería haberte visto al celular. No, amor. Sabes que yo lo que no tendría que estar es vivo. No, estoy mirando todas las minas que no me van a coger por estar con vos. Ah, pero sos un desundicado. No, lo que soy es un pelotudo. ¿Quién me manda a estar de novio con vos? Mirá lo que es este culo que haga ahora.